Voy a respetar la estrategia del candidato, si vine a sumar no lo vine ni a hacerle sombra ni a perjudicarlo, sino al contrario. Es más, hoy al mediodía tenemos una reunión, pero a ver, yo voy a mantener mis ideas, voy a mantener mi manera de ser, voy a mantener mi perfil, pero obviamente respetando la estrategia general de campaña que no la lidero yo, sino la va a liderar el equipo de Gabriel. Y respecto a, no fueron cruces muy importantes, pero sí hubo alguna idea y vuelta entre ustedes en algún momento, pienso en, él refiriéndose a vos, dijo que estabas más dedicado a la industria del entretenimiento, más que a la campaña política, vos por tu lado en uno de esos spots que largabas en tono irónico, decías que Burmete era de paladar fino, de que... No, 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 si miraste bien... Sí, lo vi, estaba hablando de una pi... Era una copia del spot de mi ley, ¿no? Más allá de que te gusta siempre resaltar que es la copia o no mala copia... Pero pará, 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 pará... Es un homenaje, es un homenaje, es un homenaje, una inspiración... No, pará, pará, llámela como quieras, ¿no? Pero para vos no es una copia, es igual, es exactamente igual. Pero pará, no es igual, pero no entremos en eso, yo lo que te voy a decir es una cosa, voy a hacer un chiste y no lo tomé en la mano. Dale. No, yo no elije de qué era paladar fino, dije pizza fina. Y yo te digo, la pizza a mí me gusta bien fina, ¿no? El que sabe de pizza, ¿no? Pero ahora es literal, vos no jugabas con un sentido figurado de eso, no había una... No, no, a ver, lo de que es pasado es pasado, miremos el futuro que es lo más importante, y lo más importante es esto, mientras... Esto, ideas, jugando por la libertad. Bueno, conceptualmente, porque más allá de la broma, conceptualmente a lo que aludía el spot, que me parece que es parte de lo que está en la discusión política, era, bueno, Gur Mendes capta un electorado, y hay otro electorado que le cuesta llegar, y si uno mira las encuestas, por ejemplo, la última que salió de equipos el viernes, y más allá de todas las aludades con las que hay que tomar las encuestas, en particular hacia las internas y en particular hacia las del Partido Colorado, parecería que va más rezagado que el resto de los precandidatos. ¿Eso cómo juega en la ecuación de Gur Mendes? Mira, a nosotros no nos juega esa ecuación porque, mirá, también estuve con encuestadoras que relacionadas en este canal, que me parecieron, perdoname, con una seriedad, y no es que me voy a poner la camiseta, porque a mí... En ninguna a mí me da como genial, ¿no? Pero sí la responsabilidad de que te dicen, mirá, Guzmán, yo esta encuesta no te la puedo dar porque no... Tiene tantas variantes que hoy vender una encuesta del Partido Colorado es difícil, ¿no? Es difícil. La política de cifras ha sido no dar números del Partido Colorado. Lo que ha llegado a decir Mariana, por lo menos en la última medición, era que Robert Silva, Andrés Ojeda y Gabriel Gurmendés eran los que aparecían como más nombrados sin llegar a dar números. A mí me parece que la verdadera encuesta va a ser la de la interna. Ahí se va a definir, ahí vamos a saber la realidad de las cosas. Yo creo que la gente va a optar por un programa serio, por un equipo serio. Tenemos, no voy a nombrar todo el equipo importante que tiene Gabriel, ya aprobado además, más gente nueva que se ha sumado, y gente además de varios sectores, porque no es solamente la 15. Sí, aclaremos. Acá hay gente que venía de Ciudadanos, que venía de Vamos Uruguay, hay gente que compartían ballistas como con Conrado. Entonces, acá hay una cosa linda, una cosa nueva, una cosa a fermentar que nos une ideas de la libertad y ideas de ballismo. Tenemos que construir un nuevo ballismo. Ese es el debe que tenemos. Los que estamos acá, realmente somos los que vamos a tener la verdadera bandera de construir un nuevo ballismo. Pero, ¿cuál sería ese nuevo ballismo? Pensando en las referencias obvias que hay al liberalismo de Jorge Valle, ¿no? Bueno, pero a ver... Que, por supuesto, fue renovador en el Partido Colorado, pero fue renovador en los 90. Bueno, pero ahora tenemos un ballismo distinto. Hay que hacerlo más moderno, más eficaz, que llegue el dinero en las políticas públicas a la gente focalizado, porque lo podemos medir hoy con la tecnología, sin olvidarnos de la justicia social, que es importante para nosotros los colorados y los ballistas, pero por sobre todas las cosas que la gente sepa de que a través del emprendedurismo y a través de la actividad privada es donde va a surgir el empleo. Nosotros, si no bajamos el costo país, nos va a ir mal. Si no bajamos el costo país y seguimos aumentando, inflando el globo, un día nos va a explotar en la cara. Y falta que un vientito venga de otro lado, en la economía, para que la pasemos mal. Entonces, a eso es a lo que vamos. Nos piden a gritos, por favor, reduzcan los cargos políticos, reduzcan los ministerios. ¿Quién les pide? La gente. La gente. ¿Y qué ministerios quieren reducir? Por ejemplo, que es una de las propuestas. Con Gabriel estamos, yo soy un poco más, era mucho más duro en la cantidad de ministerios. Lo que sí quedamos en una plataforma de hablar de que vamos a hacer una reducción drástica de ministerios. Lo que sí, no vamos a crear un nuevo ministerio, que eso también era para mí un tema importante. El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia. Estoy en contra y voy a batallar en cada rincón del Uruguay para que no se cree ese ministerio, porque me parece que es un ministerio innecesario y lo que deja en evidencia es la falta de operación en relación al manejo de las cárceles, que es prácticamente el tema por el cual nos quieren crear el Ministerio de Justicia, que va a burocratizar aún más y enlentezar más la justicia uruguaya, en lugar de hacerla más ágil, más dinámica, más moderna, y en lugar de seguir generando cargos de confianza. La visión de esa decisión que aparece en las propuestas de varios precandidatos de distintos partidos tiene que ver con lograr que el INR salga de la órbita del Ministerio del Interior, más allá que algún paso institucional ya se ha dado en ese sentido, pero no ha terminado de cristalizarse. Bueno, está buscando una forma de decir que el Ministerio del Interior y el INR no tengan nada que... Claro, así de esa manera le echamos la culpa al otro ministerio y nos olvidamos del tema. Si con eso creen que vamos a solucionar las cárceles, me parece que no es la manera. Yo creo que hay que darle más autonomía al INR, hay que profesionalizarlo más. No podemos tener un policía a cargo del INR, se cae de maduro, ¿no? Y además de eso debemos darle más recursos, ¿no? Más recursos para poder construir, acá estamos hablando de cuatro cárceles, una de ellas especializada en relación al narcotráfico, ¿no? Y a los delitos, al crimen organizado, especializada, determinada. Entonces, yo creo que esto es un cambio sustancial. Estas son medidas fuertes e importantes que estamos hablando. ¿Y cuáles ministerios son los que tú crees que sobran? Mirá, yo eso, yo ya lo he dicho en varias oportunidades cuáles son, pero estamos hablando con Gabriel exactamente cuáles estamos buscando. Estamos en plena... Este nacimiento fue ahora. Esa es la propuesta que vos le incluiste en los puntos a Urbentes, porque yo repasaba de los puntos y me parecía que la mayoría ya estaba en la propuesta de Urbentes. No, lo de la cárcel de máxima seguridad y de alta seguridad especializada tampoco estaba. Y lo de los ministerios me pareció que era con lo que vos más habías sentido. Es más, inclusive en desmanipulación de ANCAP y liberalización de la cadena de combustibles estamos de acuerdo. Yo iba un punto más a la fusión de ANCAP y UT que no lo descartamos. ¿Por qué? Porque todavía está en proceso y yo sé que hay gente del equipo de Gabriel que está a favor y otra que está en contra. Pero obvio... ANCAP y UT que me imagino que tiene que ver por la visión de Pertura, el rol de los combustibles... Claro, y para que... Exactamente. ...que va a ir bajando su protagonismo. Y generar un gran ente de energía. Pero bueno, son temas que seguiremos profundizando en este tema. Pero que desprogad... Darles mucho hincapié a las pymes y al emprendedurismo. El crear tu empresa, el acto de empresa fue una idea que nosotros venimos manejando hace muchísimo tiempo. El wey del delito, otro tema que fuimos también nosotros... ¿Cómo es el wey del delito? Bueno, el wey del delito es una aplicación que nosotros... Ya hay en Uruguay, pero no la utilizaron en el gobierno anterior ni la quisieron utilizar. Con lo cual ya he hablado con los desarrolladores. Que lo que pretendemos nosotros es que la gente en su teléfono celular tenga una aplicación con geolocalización. Donde el denunciante pueda denunciar el delito en tiempo real. Que eso esté conectado con el centro de comando unificado. Y que de esa manera podemos tener un seguimiento del delito, una denuncia también del delito. Y que de esa manera, obviamente, facilitemos el proceso de denuncias. 72% de las personas no denuncian los delitos. Y eso salió de la encuesta de victimización. Que recién ahora se van a empezar a actualizarlo. Entonces, nosotros lo que queremos buscar es facilitar el proceso de denuncia. Pero ¿para qué? Para que se geolocalice el delito. Para que cuando veamos podamos filmarlo, podamos denunciarlo. Y poder, de alguna manera, mandar la información y la comunicación a la policía. Eso apoyado a la policía comunitaria que esté recorriendo y trabajando activamente en los distintos barrios. Y en las distintas alcaldías en forma permanente esa policía. Para que de esa manera, obviamente, facilite lo que es la información en el delito. Todos sabemos de que está la boca de parte de base, pero nadie de las denuncia. Entonces, todo esto es tratar de ayudar de que la policía y de la sociedad civil, juntas, trabajemos para combatir el delito. Algo así como lo que en su momento era, voy a hacer una comparación que capaz que no tiene nada que ver, pero como lo que era Chancho Sui, que las personas decían, acá hay un inspector municipal, cuidado, por ejemplo. Bueno, está bueno. Acá hay un ladrón. Sí, acá hay un ladrón. A ver, sí, sí, me pareció a eso, sí. Me gustaría consultarte lo siguiente. Recién definías a Gabriel Gurméndez como un candidato no improvisado. ¿Eso lo decías en relación...? No, lo digo la verdad, lo que es Gabriel. Gabriel es un tipo que tiene mucha experiencia, que ha ocupado cargos en distintos lugares, y siempre que lo hizo, lo hizo con nota. Yo no le he descubierto ninguna macana a Gabriel. ¿No estabas haciendo una alusión indirecta a Andrés Ojeda, que es el único de los precandidatos que no... No, no. ...colorados, que no viene de la actividad política formal? Yo soy una persona que no aludo indirectamente. Cuando aludo, lo hago directamente. Bueno, en el caso de Ojeda lo hiciste directamente con el tema de los gastos de su campaña. No, no, ya sé, pero concretamente lo aludiste diciendo que estaba comprando votantes, ¿no? Eso ya lo dije en su oportunidad. Y también lo mandaste al Partido Nacional a tener una lista dentro del Partido Nacional que seguramente juntaba más votos. Pero sin embargo, las encuestas es el precandidato que le dan mayor puntaje. Lo veremos en las internas cuando ocurra. Pero eventualmente tiene una posibilidad de rankear bien. Lo veremos en... ¿No te parece desafortunado que le caigas tan duro a Andrés Ojeda cuando puede llegar a ser uno de los líderes que tenga el Partido Colorado? Mirá, nosotros estamos trabajando por las ideas y por un programa en común con Gabriel. Y defender desde el lugar que nos toque las ideas del Partido Colorado. Y las ideas de lo que nosotros pretendemos que sea la futura coalición. Eso para nosotros es lo fundamental. Lo desafortunado o no afortunado, lo dirán los ciudadanos cuando nos voten. Pero además, independientemente de quién gane, nosotros tenemos una interna partidaria, donde en la interna partidaria hay que decir qué perfil de partido queremos. Y yo quiero este perfil. Con Gabriel lo que nos une es la visión de partido que tenemos. Claro, pero en tu definición de perfil, no solo definís el tuyo, sino que atacás al resto. La consulta es qué tan estratégico es caerle tan duro al resto sobre todo al que viene siendo caballo ganador hasta el momento. Porque capaz que después tenés que volver a repetir la frase que dijiste recién, el pasado es pasado, yo miro al futuro. No, no, a ver. Veremos cómo se desarrollan los hechos. Nosotros vamos a meternos en esta campaña para hacer el mejor esfuerzo de que Gabriel sea el que le olvidaré. Y después veremos cómo continuamos. Después veremos cómo continuamos. Yo quiero un partido colorado distinto. Al que vienen siendo ahora y al que algunos quieren vilumbrar. Por algo no estoy acompañando a sus sectores. Por algo el resto de los compañeros del partido están cada uno haciendo su tarea, con el cual tengo buena relación y todos son compañeros en los cuales he compartido distintas etapas de la actividad política. Así que creo que lo que nos tiene que preocupar, ya que hablan tanto de unir, hablemos de unir al partido en pos de ideas. Creo que es lo que tenemos que estar trabajando. Ideas concretas de por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos. Pero te parece que hay margen para unir al partido detrás de ideas porque da la impresión de que sí hay algunos perfiles distintos, ahora cada vez menos en la medida que las candidaturas van confluyendo detrás de los precandidatos. Yo si decidí bajar la candidatura para sumarme a la de Gabriel, yo voy a acatar lo que esté trabajando Gabriel. Mientras mantengamos estas coincidencias, Gabriel va a contar con mi apoyo. Si un día incumplen estas coincidencias, obviamente ahí tendremos que barajar y dar de nuevo, veremos qué camino tomaremos. Pero mientras tanto nosotros vamos a apoyar con todo nuestro esfuerzo esta propuesta seria, responsable y de visión. Además es el que tiene más visión de futuro del país, por varias razones. No sé si es porque hemos trabajado juntos en la tecnología, pero es el que tiene una visión más de futuro del Uruguay que se viene, del Uruguay que hay que poner mucho más que un segundo piso. Entonces con Gabriel en eso nos une muchas ideas en común que nos hacen pensar que el Partido Colorado va a florecer. Hablando de, es chiquito porque antes tenemos que cerrar, pero en esto que te decía yo de Andrés Ojeda, que vos habías aludido directamente a él con el tema de la compra de votos, el otro día lo tuvimos acá y él eligió no contestarte. No lo voy a contestar, prefiero contestarla a Fernando Pereira. ¿Vos cómo tomaste esa...? No, ni lo miro. Ni lo miro. Estoy ocupado en esto. ¿No mirás a Andrés Ojeda? No, miro esto. Yo miro ideas. Ok. El partido y las ideas. Me parece que cambió un poco la actitud respecto a Costelara que teníamos como precandidato, ¿no? Pero ahora estoy trabajando por una candidatura. Y es lógico. ¿Te pidieron que bajaras un poco el tono o...? Bueno, la estrategia igual tan combativa no te dio tan buenos resultados. Eh, no. Eso capaz que te queda un aprendizaje para recorrer. Siempre se aprende en la vida. En la vida siempre hay que crecer. Guzmán, a Costelara, muchísimas gracias por este momento. Gracias, ¿eh? Gracias. Muy amable. Hacemos un corte. Al regreso vamos a estar conversando con Fernando...